El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo Que es un apuro Cuéntame, ¿qué pasó? Necesito el laboral ¿Qué pasó? Pues que nací mujer y las mujeres nacimos para el sufrir Jajajajaj Lo pido ¿Qué le pasa? Lo atraso, está en el puesto, vaya en el puesto ¿Y el Trabajo? ¿Como quién? ¿Cómo es? Yo me barré Yo no me grabo ¿Qué te pasa en la página donde están los difíciles? ¿No? Muchos Están encantados de ellos Sí, más bien Estaban hablando de que 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 Heat que Y ¿Se me hace cuanta? ¿Se te قالan? No, no, ese día si, y más por la carica, estaba en el sur de, no, que me van a cantar, no, habla. Pero pues de aquí, se me hace guapo, mi acta ahí. Pero, me gusta más chica. No sé, vamos a hablar, todo esto. Habla más cuate, no, no me voy a escuchar. ¿Para dónde? Ah, ahí te veo, pues, en la aurora. Adiós. Sí. Hasta la aurora. Por eso es él, sí, es él. ¿Vamos? Ahí. No. Sí, está grabando. Para subirla a... Mujeres desesperadas. Di tu comentario de mujer, estuvo buen. ¿Está que no te volvemos a ver? Ay, es señor, a ver. ¿Qué me está bajando ahí? ¿También es una puta de la mano? No voy a decir que es después de esto. No, ¿qué tal? No voy a colgar en la regadera de la cara. De la mano. La que del cuello siento que me ahogo. No más refresco para ti. No más coca de McDonald's para ti. Sí, puede más que la ropa. A ver, lo que le pasa es que pasa yo. ¿Verdad? Teme, sí. Lo doy risco, tío. ¿Qué es lo que te parece esto? A mí también es lo que te parece. ¿Eres pasiva? ¿De qué me piensas 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 pasiva? ¿Algún día tenemos que llegar al lado? ¿O por la gente no?